Un minuto de la mañana, vamos a hablar del pasaporte COVID. Es una realidad desde, ya saben, el pasado 1 de julio y los ciberdelincuentes no lo han pasado por alto. Este documento también está generando timos y hasta falsificaciones. Está ya con nosotros Enrique Domínguez, que es director de estrategia de experto de Entelgy InnoTech Security. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo es el pasaporte COVID? ¿Tiene alguna marca que lo hagan exclusivo y nos permite estar seguros de que es original en una copia? Bueno, es un documento que se ha acordado entre todos los países en Europa y que se ha diseñado con unas medidas de seguridad, fundamentalmente un código QR, que puede estar tanto en versión digital como en versión papel. Y este código lo que tiene es tanto la información sanitaria del turista o de la persona que ya se haya vacunado, se ha realizado una prueba, le ha superado la enfermedad hace unos meses y una firma digital para asegurarnos que la información es verdadera. De hecho, ese código QR lo que ayuda es a evitar falsificaciones en papel. Claro. ¿Y es gratuito en todos los casos? ¿No tiene costes de emisión? Ningún coste. Siempre es gratuito. De hecho, si en algún momento nos encontráramos que alguien nos pide un pago por esto, es un indicativo de que estamos ante un timo. ¿Y cuáles son las fuentes oficiales para conseguirlo? Bueno, pues en este caso los fuentes oficiales son siempre las autoridades sanitarias de cada país. En este caso, las comunidades autónomas, en el caso de Castilla-La Mancha, se puede solicitar tanto presencial como de forma telemática. En la página web de Sanidad de Castilla-La Mancha está toda la información para poder conseguirlo. Y se puede solicitar online con firma electrónica. ¿Y el hecho de que se pueda solicitar en papel o formato digital hace que sea más fácil de falsificar el código QR? No, todo lo contrario. De hecho, el código QR, que contiene la misma información, tanto en el caso de que sea digital como en papel, es la medida de seguridad que va a ayudar a evitar falsificaciones. De hecho, el papel, que puede ser un medio más dado a falsificaciones o a engaños, porque va a engañar a las personas si no tiene ninguna medida de seguridad, ese código QR, al escanearlo, poder observar en un equipo la información sanitaria y poder verificar la firma de las autoridades sanitarias, es lo que nos va a hacer que sea más difícil de falsificar. Entonces, cada autoridad sanitaria que lo emite tiene su propia clave digital. Sí, pero al final, como hemos dicho, al ser un formato de documento acordado ante todas las autoridades sanitarias, está asegurado que va a ser interoperable, va a poder ser reconocido en todos los países y va a tener las mismas medidas de seguridad en todos los casos. Además, la Comisión Europea ha creado un portal donde todos pueden verificar las firmas de los certificados de toda la Unión Europea y, además, sin el uso de datos personales, que es también importante para asegurar la privacidad. ¿El phishing es la principal amenaza para quienes han pedido el pasaporte? Es una de las amenazas, es una de las amenazas que nos encontramos siempre en el mundo ciber, es una de las más habituales y con cualquier tema que es tan candente como puede ser el COVID, lo ha sido en el pasado también con la aplicación de rastreo y, en este caso, con el pasaporte COVID, son temas que nos importan mucho a las personas, son temas de rabia y actualidad, entonces los libres delincuentes los utilizan como ganchos. Entonces, se puede utilizar para aquellos que estén en proceso de solicitarlos, nos pueden engañar para que pinchemos un enlace pensando que es un enlace legítimo y que nos lleve a una página maliciosa. Entonces, por eso, para evitar estos posibles dudas, tenemos que estar muy atentos siempre a posibles indicios y recordar que se obtienen las páginas oficiales de las administraciones, que siempre es gratuito y que, ante cualquier tipo de duda, es mucho mejor que nosotros vamos a la fuente oficial antes de pinchar en ningún enlace. Entonces, siempre tenemos que desconfiar de correos electrónicos o mensajes de texto de procedencia desconocida en los que no existe registrarnos para obtenerlo. Efectivamente, tenemos que ser muy precavidos. Tenemos que tener esa audacia para ver si esos posibles indicios que nos pueden llevar a que algo es falso. Si algo no nos lo han solicitado, pues también desconfiar. En ningún caso se deben facilitar datos personales o bancarios como números de cuenta o tarjeta de crédito, claro. Esos tipos de datos siempre tenemos que, cuando los facilitemos, los tenemos que facilitar en las fuentes oficiales en las que estamos habituados a dar los efectivos. Damos datos bancarios que sean en nuestra aplicación de banca y siempre porque nosotros iniciamos una operación. No porque alguien, de forma no solicitada, nos ha llegado un SMS, nos ha llegado un email y nos pide hacer una actividad que, aunque pueda ser de nuestro interés, porque coincide ahora mismo, pues que nos interesa el pasaporte COVID, realmente es algo que no hemos iniciado nosotros. Como decía, si nos interesa, vamos a la fuente oficial, nos conectamos y vamos a ver que es gratuito, que no tiene ningún tipo de cobro y que no vamos a tener que introducir ningún dato financiero ni bancario. Enrique, ¿y cuándo estará vigente? Bueno, yo creo que esto ha venido con nosotros para quedarse. Sabemos desde cuándo está vigente, que es desde el 1 de julio, pero yo creo que tenemos pasaporte COVID para rato. Y ahora, de cara al verano, los ciberdelincuentes trabajan más en alguna sección, en algún departamento. ¿Hay que tener cuidado especial en estas fechas? Bueno, yo creo que siempre en aquellos momentos en los que tenemos una actividad especial, hay más riesgo de encontrar alguna actividad que nos pasa en las épocas de compras, el back Friday, nos pasa en Navidad, también pasa ahora en vacaciones, cuando se están registrando, buscando aquella oportunidad, aquel chollo para irnos de vacaciones en el último momento. Entonces, siempre tenemos que estar alerta, pero cuando hacemos algo que se sale de lo habitual, pues todavía un poquito más. Enrique Domínguez, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cosas relacionadas con la seguridad en el pasaporte COVID. Muy buenos días. Buenos días, que le hagan a todos. Gracias.